Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación Estoy cansado, sin saber a dónde ir Fuiste tú, la linda parte de vivir Ah, la melodía, que bailamos eso Pero la oigo, en mi grande corazón Tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir Ah, intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más Aún pidiendo evitar el amor de mostrar Te acercas y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Jalaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro blanco como el papel Y esa sonrisa que me eriza la piel Tú no has cambiado, no has cambiado Y está bien, nosotros mismos hay que ser Ah, 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 ah Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína Me abrí, tú Mientras pienso más en ti Conviertes mi mambo, Chris Quiero verte otra vez En una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto por la luz que me acompañará Dalaremos en una noche solitaria y habitual Chupo lo cierro y moso Sujeta mi mano, te quedo a mi lado No importa si esto suena algo Si te estás conmigo Nada es aburrido Baila junto a mí estando a sola Una vez más Es una noche solitaria que habitual La bella luz de luna te acompañará Y daremos en una noche solitaria que habitual Debe ser En esta noche solo fuma y portarás Sentiremos dañando aunque podamos tropezar En una noche solitaria que habitual Yo conocí el amor